La desaparición de un finquero el pasado fin de semana en el sector de la aldea de Llanuras de Gaspar en Sarapiquí permitió la localización de unos restos humanos en un sector fronterizo con Nicaragua. El finquero, identificado como Nelson Fonseca, desapareció desde el pasado viernes cuando los vecinos aseguran que se escucharon disparos. Desde ese entonces se ha dado búsqueda del hombre de 48 años, pero hasta el momento no ha habido resultados. No se ha localizado a la persona que ahí habitaba, se trata de un masculino de unos 47 años de edad, quien vivía solo en el lugar de hace como tres meses aproximadamente. Ahorita se maneja algunas hipótesis de su desaparición que estamos ahorita en investigación. Bueno, ahorita el personal nuestro está efectivamente en la zona, está tratando de verificar si había habido algún antecedente de alguna riña, por alguna situación irregular en la zona y eso es en sí lo que estamos intentando determinar. En esa búsqueda este lunes fueron localizados restos humanos, ya en estado cadavéricos, en un sector montañoso y de muy difícil acceso. Este cuerpo fue levantado por agentes judiciales y trasladado hasta la medicatura forense para iniciar las investigaciones del caso. De momento, en el momento del hallazgo solamente se hablaba de, por ejemplo, la cabeza y sin embargo ya el día de hoy haciendo la investigación de fondo y la exposición de la escena y su procesamiento, dimos cuenta que se puede decir que todo el cuerpo en estado esquelético fue que apareció. Una de las versiones que se manejan en este caso es que se trataría de un joven identificado como Axel Bermúdez quien desapareció desde hace unos seis meses en la zona.